Pero se suponía que ese era mi sueño. Mis diez mil dólares. Y mi langosta. Bueno, igual hay cangrejo. ¡Yo no quiero cangrejo! Ya basta. Te encanta el cangrejo. Dije que no. ¿Acaso estos horribles celos se relacionan con Cuphead? Puede ser. Bueno, si es tan importante para ti, dedícale tiempo. Ya conoces el viejo dicho. Practica todo el día y puede que mejores. Pero no practiques y seguro que no lo harás. Nadie dice eso.